Gracias Samuel, y es que ante lo ocurrido ayer, defensores de derechos humanos confirman que el estado de Honduras podría pagar una fuerte multa por los actos violentos que han dado la vuelta al mundo y este enfrentamiento pues entre lavadores de carros con la policía municipal donde hay un muerto. Es correcto, sí, porque hay que recordar que desde el momento mismo en que existió una muerte, de que existieron lesiones, de que existieron ataques contra personas, desde ese mismo momento hay una vulnerabilidad colectiva, porque eso genera temor, eso genera incertidumbre de las personas respecto a un lugar donde han estado arraigados, donde han estado viviendo con su familia. Yo creo que se debe de continuar con un diálogo con los pobladores en virtud de que están, no hay que desconocer de que es una zona de riesgo por las inundaciones, pero se les debe de dar una alternativa digna de vida a los pobladores. Si se les va a trasladar del lugar, pues trasladarlos a un lugar digno, con todos los servicios básicos, con viviendas dignas, y sobre todo con la garantía de que sus vidas y sus derechos se van a respetar por parte de la autoridad, ya pueda llamarse estado en general o una municipalidad en particular. Gracias por ver el video.